Me fui para ya no verte, me fui solo pa' olvidarte. No debo volver, lo he comprendido, nuestro amor de ayer quedó en el olvido. Me fui para ya no verte, me fui solo pa' olvidarte. No debo volver, lo he comprendido, si te vuelvo a ver, soy hombre perdido. Tan lejos, tan solo y tan triste, solo por verte regresar quisiera. No debo volver, lo he comprendido, si te vuelvo a ver, soy hombre perdido. No debo volver, lo he comprendido, si te vuelvo a ver, soy hombre perdido.